¿Cuál es el delantero que se asocia muy bien con los compañeros? Bueno, pues yo creo que soy un delantero que se asocia muy bien con los compañeros, que está previamente en el área y que, bueno, tiene gol. Bueno, la verdad que venía un poco a ciegas porque no sabía 100% cómo iba a ser el entrenador, la idea de juego y los compañeros, pero sí que desde el primer día ya sabía que el entrenador quiere jugar al toque, que le gusta mucho tener la posición del balón y la verdad que todos mis compañeros, incluido yo, somos gente de buen pie, de buen manejo de balón y yo creo que vamos a dar muchas alegrías a la afición. Bueno, pues la verdad que es un proyecto ilusionante. Tenía entendido ya que es un club histórico, jugaron aquí un par de amigos míos y, bueno, me contaron sobre la ciudad y sobre el club, que están trabajando muy bien y, bueno, pues la verdad que vengo con muchas ganas para aprender y ayudar al equipo a lo más posible. Pues la verdad que genial porque al quedarnos en la residencia, la mayoría de los compañeros, pues me recibieron muy bien el primer día allá y la verdad que estamos como una familia pequeña allá y estamos muy a gusto en la residencia y luego en el campo, pues sí que es verdad que se nota que somos buenos jugadores todos y nos asociamos muy bien y, bueno, yo creo que la parte de fuera y de dentro se asocia muy bien los dos. Sí, a ver, en las dimensiones la verdad que está genial y lo que es la estructura está muy bien. El campo sí que es verdad que tiene que mejorar un poco, pero, bueno, yo creo que están trabajando bien para ello, para que podamos realizar nuestro juego. Hombre, ojalá. La verdad que ya todos los clubes que voy siempre aspiro a lo máximo y, bueno, el Guadalajara, como ya te dije antes, es un histórico que debe estar en una categoría superior mínimo y yo creo que el objetivo de todos mis compañeros y cuerpo técnico y club en general, pues es el ascenso. Bueno, nada, a la afición, a vosotros, deciros que cuando pase todo este tema del coronavirus os animéis a venir al campo y a todos los desplazamientos que haya esta temporada, que confíes en todos nosotros, tanto cuerpo técnico como jugadores, como parte del club y, nada, que os animéis, que va a ser un año muy bueno y que vamos a dar todo al máximo por todos vosotros. ¡Aupa Deport! ¡Ahora! Gracias.